Hola criptofans, bienvenidos a CCX Cryptocurrency State. Mi nombre es Santiago, soy desarrollador y inversor. Y en el video de hoy vamos a cubrir CKIEX Testnet. Este es un airdrop gratis confirmado, así que si quieres esos airdrops gratis, esta es la oportunidad. Vamos a cubrir un poco sobre el proyecto, qué es CKIEX y cómo puedes obtener estos airdrops paso a paso. Realmente investigué esto, así que te daré exactamente las 9 cosas que necesitas tener cuidado y hacer para obtener este airdrop gratis confirmado. Y como siempre, recuerda que tienes mis suscripciones en mi página web para mi Discord o si quieres usar mi app. Esta es una aplicación de desarrollo que hice para registrar y seguir airdrops. Vea este video si quieres saber cómo funciona mi app. Antes de empezar, dale like al video, suscríbete al canal, clicca la campana para obtener las notificaciones y sin nada más, ¡Vamos! ¡Hola chicos! Bueno, este video es sobre el testnet de CKIEX. Este es un video muy rápido, directamente al punto. Este es un libro de order de order multichain, DX. Puedes comprar y vender cripto rápidamente y seguros, sin perderte la custodia de tu ases. Es una experiencia de trading descentralizada, como Binance, Coinbase o Kraken, pero descentralizada. Y CKIEX es un Dx multi-chain secuado por pruebas de cero conocimiento. Entonces, esto significa que en este caso, es poder y apoyado por proyectos de liderazgo con cero conocimiento, como CKIEX, CKIEX, y Starkware. Así que, descentralizan el intercambio, el feel and look, como Binance, con el libro de order book, DX, y el poder de la tecnología más alta en los rollups que tenemos en el mercado. Así que esto es súper, súper interesante. Puedes ver en Twitter que tienen más de 50k seguidores, así que realmente no es un proyecto de radar, pero realmente no escuché demasiado sobre esto. Así que si cumplas el airdrop, puedes obtener una recompensa muy buena, también porque no es tan fácil. Es directamente al punto y fácil de entender, pero necesitas un poco de trabajo para hacerlo. ¿Y por qué es eso? Lo que vas a ver ahora en el paso a paso. Así que vamos a eso. El paso uno y el paso dos de esto, como siempre, y lo vas a necesitar para este airdrop, es seguirlo en Twitter y seguirlo en Discord. Realmente necesitas ir a los proyectos de Discord cuando estás haciendo un airdrop. Todo está sucediendo en el Discord, todas las noticias. Si algo no funciona para ti en el nivel de transacción, necesitas ir a la Discord y preguntar. Así que mantengan un vistazo al canal de Discord de todos estos proyectos que estás haciendo airdrops. Así que el paso tres aquí es que necesitas hacer las tareas de CRUD3 para obtener el nivel para Testnet, la app. En este caso, es diferente como muchos otros proyectos. Primero necesitas tener ese rol y luego necesitas ir a testar la aplicación. Normalmente es la oposición, pero creo que esto tiene alguna lógica si quieres evitar que las botas y múltiples bolsas haciendo airdrops. Así que esto es más difícil hacerlo en múltiples bolsas. Vas a ver por qué. Vas a la CRUD3. Vas a ver, como siempre, estás familiar con esto. Tienes que hacer el ejercicio de ordenador de multichain. Muchos de ellos vas a empezar como un nuevo rol. Así que seguíslos en Twitter, en Discord, obtienes todo eso. Después de que se niveles a nivel 3, vas a poder aumentar por 500x tu punto de experiencia en nivel 3 aquí. Y obtienes tu amigo amigo de Zikai. Y solo después de que terminas esto y obtienes tu amigo amigo de Zikai, vas a poder llegar y obtener el rol de testnet 2. Y aquí es donde vas a hacer la tarea para el testnet. Así que tu primer esfuerzo es ir al Discord, hacer todas estas cuestiones y obtener los roles en Discord. Después de que entras aquí y no tienes más de la lockera aquí, vas a poder hacer los siguientes pasos. Entonces, paso 4. Después de obtener el rol de testnet 2 en Discord, puedes testar la app. Aquí está el enlace para la aplicación. Vas a ver que se ve y se ve como cualquier otra intercambio central. Realmente me gusta lo que testé aquí. Y puedes ver que este es testnet 2.0. Entonces, paso 5. Tienes que conectarte con tu testnet Polygon o Avalanche testnet con tu metamask. Los teléfonos siempre están en tu metamask, así que no tienes teléfonos en la aplicación. Clic en abrir mi cuenta y seguí el paso. Selecciona los toneladas de estornos de estornos, sigan los pasos para activar tu cuenta. Y vas a poder obtener cada 24 horas. Puedes pedirle de toques estornos de estornos de estornos de la página verde. Entonces, hagamos el paso 5. Conectas tu boleto. Primero necesitas linkar tu boleto, que es verificar la autonomía y establecer conexiones. Entonces, clic en activar en todo esto. Agrega y agrega el requerimiento final aquí. Después de hacer eso, vas y clicas en abrir mi cuenta. Pero primero necesitas cambiar aquí a Polygon Testnet. La Polygon Testnet se llama Mumbai. Si no lo tienes, ve a Chainlist.org y search for the testnet Mumbai. Ahora estoy conectado a Polygon Testnet. Entonces, voy a abrir mi cuenta. Ahora voy a clicar aquí en CKIX Fawcett y voy a clicar en layer 2 Fawcett. Y voy a seleccionar RapidEthereum. Clic en el I'm not a bot y clic en claim. Aquí necesitas esperar un poco. Y después de terminar, necesitas clicar en enable trading. Entonces, clic en activar aquí. Necesitas signar una transacción de nuevo. Esto te dará un ID de cuenta relacionado a tu adres de MetaMask. Y después de eso, puedes ver las felicidades. Estas sucesivamente instalado en CKIX Fawcett. Entonces, puedes clicar en Start trading. En mi caso, porque selecciono RapidEthereum. Aquí espero que puedas verlo. No estoy bloqueando eso. Tengo RapidEthereum aquí, valor en $1,540. Así que haciendo eso, ya hemos cumplido el paso 5. Y puedes clicar aquí, obtener tokens de testnet cada 24 horas. Así que si lo haces ahora, no va a funcionar. Ahora, el paso 6. Ahora que tienes tu cuenta activada, haz al menos 10 diferentes transacciones. Y para hacer eso, controla la quest de Testnet 2 en la CKIX Fawcett, así que completas todo lo que necesitas. Y usas la app un poco más que eso. Entonces, si vas a la CKIX Fawcett, vas a ver que necesitas like y retweetar algunas cosas, seguirlos a algunos de los cofundadores. Y aquí necesitas poner 10 diferentes ordenes. Así que necesitas hacer eso. Y entonces, ya estás terminado. Haciendo eso, ya has cumplido todo el Testnet 2 aquí en la CKIX Fawcett. Pero básicamente, esto funciona como cualquier otra exchange de intercambio central. Digamos que quiera vender algunas de mis posiciones, el 25%. Así que estoy aquí entre Rapid Ethereum y USD. Así que clicco en vender. Puedo poner un orden limitado aquí. Submitted orden. Y ya fue ejecutado porque tengo ahora en mi balance USD. Así que esto es lo básico que puedes ver. Puedes ver otras funcionalidades en la app. Pero básicamente, lo que es importante para ti es completar todas las tareas de CKIX Fawcett aquí. Paso 7. Después de que hiciste todas las preguntas en Testnet 2 y ya has testado todo, completas esta formación. Este es el feedback Testnet 2.0, todavía está funcionando. Así que después de que haces todo, completas todas las informaciones sobre el DX y subiste esto. Hay bastante preguntas básicas de cómo funciona la app y si te gusta o no. Así que completas todo eso y subiste la formación. El link, por supuesto, está aquí en el paso 7. Después de eso, el paso 8 es mantener un atención en la página de Galax para obtener los NFTs de CKIX. Así que puedes ver que si vas a la página de Galax, ya han tenido muchos NFTs de OAT. Muchos de ellos están relacionados con los AMM. Así que ya hemos perdido eso. Y algunos de los otros, puedes ver que esto fue en dezembro, así que muchos de ellos no puedes conseguirlo. Tienes solo uno que puedes obtener ahora mismo. Así que ese es el paso 9. Ahora mismo puedes obtener la última de la Galax CKIX. Entonces, ir allí, revisar este, completar los requerimientos de equipo de Discord. Y básicamente tienes tiempo para obtener esto hasta el 15 de febrero. Así que solo tienes dos días para obtener este. Puedes ver solo 300 participantes. Así que no creo que hay muchas personas detrás de este airdrop. Puedes ver que está casi terminando y solo 300 personas tuvieron días. Y lo más importante, por supuesto, es completar el árbol de crew y enviar la forma. Así que creo que menos gente está haciendo eso que obtener este NFT. Así que es una gran oportunidad si quieres tomar tu tiempo y hacer este airdrop. Así que chicos, eso es todo por el video. Recuerda que tienes mis suscripciones para ir a mi Discord. Esto es muy caro, chicos. Esto costa menos de una tasa en el Ethereum mainnet. Así que lo que gastas en una tasa en Ethereum, podrías obtener un mes en el Discord donde cubrimos airdrop distribución de todo lo que cubrimos en este canal y más. No solo estamos conectados a mis videos de YouTube y este canal, cubrimos muchas otras cosas. Y compartimos información sobre muchos NFTs, OAT, NFTs, para diferentes proyectos que no están cubiertas en mi canal, chicos. Así que el Discord está fuera de mi canal de YouTube. Cubrimos muchas otras cosas. Así que las distribuciones están ahí. Por ejemplo, la distribución de Optimism 2. Ya hablamos mucho sobre eso. Tenemos todos los links, tenemos todas las distribuciones. Y no lo coveredé en los videos, chicos. Así que estás perdiendo cosas si no estás en el Discord. Y la inscripción anual, chicos, es 50 dólares. Vas a estar todo el año con nosotros en el Discord. Pongo mucha energía en eso. Y hay gente increíble ahí, chicos. Estoy muy orgulloso de eso. Y la segunda cosa es mi aplicación, chicos. He estado haciendo updates en enero y febrero. Puedes revisar ese video también. Y aquí puedes ver cómo funciona mi app. Y aquí está un video sobre cómo he estado updating con todo el feedback que recibí. Así que tienes más funcionalidad ahora que antes del lanzamiento de enero. Así que la app también te va a ayudar mucho. Mucho, chicos. Yo estoy realmente usando mi app. Creé la app, en realidad, para mí mismo. Y luego descubrí que esto podría ayudar a muchas personas que están haciendo airdrops. Así que mira eso. Y seas libre de obtener cualquier pregunta. Las pones en la sección de comentarios o puedes enviarme un e-mail. Vas a la parte de contacto aquí. Y puedes completar esta formación con cualquier pregunta que quieras. o cualquier consejo que quieras darnos. Así que completas esto y te vamos a contactar. Chicos, eso es todo para este video. ¡Streight to the Pong! Sika EX. Creo que esta es una gran oportunidad. Está realmente bajo el radar por lo que he escuchado de airdrops. Y el testnet ya está en la última parte. Y puedes ser uno de esos ganadores de airdrops. Eso será todo y te veo en el próximo video. ¡Adiós!